Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, sabemos que conoces la famosa marca mexicana de tenis, Panam. En efecto, estilócrata, esta es una marca orgullosamente mexicana. Aunque muchos creen que este nombre es un sinónimo de Panamá, en realidad Panam significa Producto Auténtico Nacional Mexicano. Y no, no es una marca que le copió a Nike. Pero no te culpamos por creerlo. De hecho, Nike demandó a Panam por supuesto plagio de logo. Pero se comprobó que Panam creó el logo una década antes que la popular marca americana. ¡Ja, ja! ¿Qué piensas al respecto? Esta marca ha sido utilizada por muchos mexicanos durante las clases de educación física por varias décadas. Son los zapatos deportivos tradicionales de bajo costo. Panam tuvieron sus días de gloria en los años 80. Aunque una década después, el mercado de tenis en México se vería dominado por grandes minoristas internacionales, como Nike y Adidas. Fue entonces cuando, en medio de una década en que, en general, se menospreciaban todos los productos nacionales y se privilegiaban las marcas internacionales, la marca Panam fue denostada, a pesar de su calidad. Hoy en día, para ser competitivas, las marcas Made in Mexico, como Panam, apuestan por sus raíces para atraer consumidores. La identidad claramente mexicana de la compañía se remonta a sus inicios, cuando se convirtió en el principal fabricante de zapatillas de deporte usadas por estudiantes mexicanos. Después de centrarse inicialmente en los zapatos deportivos, Panam comenzó a fabricar zapatos para un público más amplio, con más diseños y una paleta de colores más amplia también. En el segmento de estilo de vida urbano, Panam compite con zapateros mucho más grandes. Uno de los beneficios que Panam tiene es su precio, lo que lo convierte en un zapato más accesible para la población de bajos ingresos, aunque, aún así, todavía es más caro que algunas marcas asiáticas. Hay muchas cosas que contarte de esta marca y de sus modelos. Por eso, es que a continuación, te mostraremos una lista de los 7 mejores modelos de Panam que debes conocer. Si te interesa el mundo de los tenis y quieres saber más de ellos, ¿cuál es comprar? ¿Cuáles duran más? ¿Cuáles son más económicos? Visita nuestro sitio estilocracia.com. Con un solo clic e informándote, te puedes ahorrar miles de pesos. También te invitamos a que le des like a este video. Nos ayudas mucho para que sigamos compartiendo contenido para ti. Ahora sí. Comenzamos. 7. Panam 084 El modelo 084 sigue siendo el más emblemático de la marca. Para aquellos que fueron niños en los años 80 y 90, es muy posible que alguna vez hayas tenido algunos tenis de estos. Y lo más probable es que fueran los clásicos azules 084 campeón. Actualmente, puedes encontrar los 084 en una amplia gama de colores. El primer modelo y el más popular son los tradicionales azul marino con el logo P en blanco. Se supone que el modelo 084 se había creado para uso casual. Sin embargo, los Panam fueron convirtiéndose en los tenis oficiales de educación física de las escuelas primarias de México. Hay un par de razones para que los niños y las niñas del país usaran estos tenis para ir a la escuela. Su comodidad y su precio. Resultaron ser ideales para hacer deportes. Pero además, combinaban el estilo casual y el sport, sin llegar a ser completamente deportivos. ¿Qué piensas de ellos? Compártelo en los comentarios. 6. Panam Tepos Este modelo de Panam es muy peculiar en su diseño y ha sido digno de muchas críticas. Los Panam Tepos fueron creados especialmente para su uso en el baloncesto, ya que tiene todas las características requeridas para este deporte. De muy buena calidad, cómodos y a muy buen precio, muchas personas de los niños se han convertido en el baloncesto. Los Panam Tepos han optado por este modelo, ya que son muy parecidos a los famosísimos Air Jordan, pero por supuesto, a un precio mucho más asequible. Entre sus mejores modelos destacan los roquiblancos Tepos Infierno y los Tepos Azabache, de color negro y blanco. 5. Panam Mestli Hechos con un estilo más street style, los Panam Mestli han sido adoptados por los amantes del skateboard desde hace varios años. Conocidos como los reyes del asfalto, este modelo viene con una suela amplia y verdaderamente resistente y, al mismo tiempo, muy cómoda. Su estructura es amplia y, a diferencia de otros modelos, los Mestli están hechos de cuero sintético, lo que los hace más resistentes a las abrasiones, haciéndolos adecuados para un uso más rudo. Su mejor modelo, sin duda alguna, es el Mestli Dominó, que viene en color blanco, negro y rojo. Desde su lanzamiento, arrasó en ventas, haciéndolo el modelo Mestli más popular. Otros modelos como el Desierto, los Cobre y los Obsidiana no se quedan atrás. Además, también puedes encontrar los Mestli en los tradicionales colores negro y blanco. 4. Panam Jogger Aunque muy parecidos a los tradicionales 084, este modelo viene en un diseño más moderno. Sin duda alguna, te estamos hablando de uno de los modelos Panam más cómodos de esta lista, los Panam Jogger. Hechos con un corte y aforro textil y con una suela sintética hecha especialmente con un diseño muy cómodo, los Jogger han sido adoptados por personas que les gustan los deportes de poco impacto. Son muy cómodos para correr. Además, muchos ciclistas los han agregado a su armario. Otro punto a destacar de este modelo es que vienen en una amplia gama de colores, así que sin duda son uno de los mejores de esta lista. 3. Panam Urbano Aunque muy parecidos en diseño al modelo anterior, los Panam Urbano vienen en un estilo más casual. Su suela es más gruesa, lo que los hace un poco más pesados que los Jogger. Además, este modelo cuenta con un agarre de protección en la parte delantera y trasera. Lo que caracteriza a los Panam Urbano son sus colores en diseños minimalistas. Y aunque también han sido dignos de críticas, por su parecido a los famosos Nike y Cortés, muchos están de acuerdo en que en realidad son muy distintos. Lo que sí es verdad, es que los Urbano han ganado mucha popularidad en los últimos años, convirtiéndolos en uno de los modelos Panam más populares de la actualidad. 2. Panam Vaivén Lo primero que te llama la atención de este modelo de Panam es su paleta de colores. El primero y el más llamativo son obviamente los laterales tanto externo como interno que tienen la P de Panam. El modelo Libertad sin duda es el más popular de los Vaivén. Viene en un color azul petróleo, que al ser tan grande el logo, las dos puntas de la P están debajo de esta piel sintética en color gris. La base de todo el Opel es una piel sintética en color blanco, que se encuentra en la punta o top box del tenis, y en los laterales, debajo de todos estos paneles de colores diferentes. Para muchos, este modelo está inspirado en los tenis para correr, ya que su lengüeta está hecha igualmente de un material sintético y está perfectamente acolchonada. Este modelo es uno de los más populares en la actualidad y fue de los más vendidos en el mercado en el 2020. 1. Panam Barracuda Y en el primer puesto están los Panam Barracuda. Este modelo, sin duda, es el más casual y a la vez formal de esta lista. Su peculiar diseño lo convirtió en el líder de ventas y en este año 2021, sigue estando muy de moda, sigue siendo de los más vendidos. Están confeccionados para un uso formal y semiformal. Los Panam Barracuda pueden combinarse perfectamente y hacerte ver a la moda. Sus diseños vienen en forro de lona y algunos también en forro sintético. El modelo más nuevo y más popular es el Barracuda Oro, que ha sido digno de elogios y que arrasó en ventas en el 2020. Bien, estilócrata, hasta aquí nuestra selección. ¿Conoces más modelos o crees que hemos omitido alguno importante? Por favor, compártenos tu opinión en los comentarios. Ah, y si llegaste hasta aquí, no olvides dejarnos tu comentario y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.